Bienvenidos una vez más a André Emprende y la noticia que todo el mundo probablemente no se esperaba y que ya se venía diciendo con anticipación, pero Overload ya no va a estar más con nosotros. Así que el gran conocido Overload, Overload es una aplicación que nos permitía hacer dropshipping desde el inicio de una forma mucho más fácil. Nos permitía importar productos, hacer que procesar las órdenes sea de una forma mucho más automatizada y es la app que le dio vida al dropshipping en Shopify y ya no está. Entonces la pregunta es, ¿es el fin del dropshipping? Y les quiero mencionar que este video lo lancé gracias a ustedes porque vi que lo necesitaban. Vi que era una duda muy frecuente. ¿Dónde? En mi curso gratuito que tengo creando una tienda paso a paso que lo pueden ver luego de este video empleando la nueva app que les voy a mostrar que es el reemplazo que bueno, ya se los dije. Hay una solución, hay un reemplazo para Overload. Así que no se preocupen y que se las voy a mencionar y explicar a cómo usarla en este video y cómo integrarla a su tienda de Shopify. Pero luego de terminar de ver este video vayan a ver el curso gratuito y una vez lleguen a la parte de Overload ya no van a preocuparse, ya no se van a estancar porque vi muchos comentarios, por ejemplo, como este que decía que habían llegado a esa parte pero no sabían qué hacer porque no tenían Overload. Entonces se quedaban ahí estancados en el video así que no va a ser un problema. Ahora van a poder continuar en todo el video y disfrutar de este curso gratuito de Shopify. Y esta aplicación se llama Deezers y es una app que ya tenía mucho tiempo. De hecho yo ya la venía usando hace bastante tiempo porque es mejor incluso que Overload. Así que esas son buenas noticias. Es una aplicación de AliExpress. Nos va a permitir hacer muchas más funciones que vamos a ver en el video. Entonces para instalar Deezers, el reemplazo de Overload, vamos a ir a nuestra tienda de Shopify. Y como siempre le vamos a ir aquí a Apps o Aplicaciones. Y vamos a ir aquí. Va a salir aquí porque obviamente Shopify está recomendando Deezers. Pero si no sale aquí vamos a ir aquí a View. Luego le damos clic a Deezers, AliExpress Dropshipping y Agregar Aplicación. Como pueden ver aquí recuerden que Deezers les puede servir para Shopify, WooCommerce o Wix. Entonces vamos a darle clic a Agregar Aplicación. Algo importante también es que agreguen la extensión de Chrome. Entonces simplemente vamos a ir acá a Chrome y luego vamos a aquí poner Agregar A Chrome. Y luego aquí le vamos a dar clic a Instalar App. Install App. Recuerden que pueden cambiar el lenguaje de todo. Luego aquí les va a salir aquí Create o Registrar. Vamos a crear una cuenta. Vamos a dar clic a Create an Account for You. Para que ellos me creen la cuenta de Deezers. Y luego aquí vamos a poder ver los precios. Tenemos varios planes. Hay paquetes anuales, paquetes mensuales. Y yo les recomendaría que cuando empiecen a pagar el paquete mensual. Igual pueden usar el gratis. Para empezar no hay ningún problema. Y va a estar gratis para siempre como dice aquí. Pero si desean pagar un paquete. El de 20 para mí bastaría. Lo que me encanta de Deezers. Una de los beneficios. Es que tú a diferencia de Overlock. Que tenías que darle clic a cada uno de los pedidos. Como esta es una aplicación conectada con AliExpress. Es la aplicación de AliExpress misma. Es un software de AliExpress integrado. Lo que te permite es poder hacer todas las órdenes en simultáneo. De forma automática. Esta aplicación de Deezers te va a permitir poder hacer todos tus órdenes. De forma mucho más automática y más rápida. Por eso ya venía usando a Deezers. Y además que Overlock venía fallando también un poco. Así que vamos a agarrar clic a Get Started. Y luego aquí vamos a conectar nuestra cuenta de AliExpress. Para conectarlo con Deezers. Como les comenté es una cuenta conectada. Deezers es una app de AliExpress. Y lo va a poder integrar. Aquí si ya tienen pueden iniciar sesión. Y si no tienen una cuenta de AliExpress. Se registran. Acá ponen su correo. Una contraseña. Y luego aquí vamos a crear nuestra cuenta. Luego nos va a llegar un código. Aquí ya lo puso automáticamente. A nuestro correo. Y vamos a verificar nuestro correo. Recuerden que tiene que ser un correo real. Y todo real. Porque va a ser la cuenta con la que van a hacer el negocio. Luego aquí van a leer todo esto. De aquí. Que obviamente aquí. Para los que no saben. Chino. Lo que dice aquí es. Información básica de Alibaba. ¿Cómo sé eso? ¿Qué dice en chino? Porque lo dice arriba en inglés. Pero bueno. La cosa es que vamos a darle clic. A los términos y condiciones. Y vamos a crear la cuenta. Ahora vamos a iniciar sesión. Aquí podemos ver que tienen diferentes opciones. Procesar órdenes. Entonces depende de lo que quieran. Obviamente en su caso. Yo creo que la mayoría va a empezar aquí. Con importar sus productos. Y lo que me encanta de Deezers. Es que ya automáticamente. Aquí te va a salir AliExpress. De esa forma tú vas a poder buscar de forma mucho más rápida. Todos los productos. Incluso puedes ver ideas de productos. Obviamente los de aquí. No serían los mejores necesariamente. Podría ver que si hay un producto ganador por aquí. Pero vamos a poder ver distintos productos aquí y buscarlos. Y luego aquí hay una herramienta que la vamos a analizar luego más adelante en el video. Que se llama Supplier Optimizer. Que está increíble. Me encanta Deezers. Pero bueno. Ahorita vamos a empezar con importar. Así que le vamos a dar clic. Luego tiene varias herramientas. Pero vamos a importar. Y aquí nosotros podemos copiar el link de nuestro producto. Vamos a usar este producto de ejemplo que lo vi. De hecho quise hacer este video lo más rápido posible. Porque mucha gente necesitaba esta duda. Así que vamos a copiar el link aquí. Y luego se va a importar este producto aquí. Antes de llevarlo a la tienda podemos editarlo. ¿Ok? Así que podemos importarlo directamente y luego editarlo. Pero también podemos editarlo aquí mismo. Podemos editar el nombre. Por ejemplo aquí vemos que el nombre de la tienda que estaba. Puso esto. Vinny. SatVinny. Entonces aquí podemos editar también distintas cosas. Por ejemplo. Los precios. Podemos editar el costo de envío. Los colores que queremos. Podemos editar la descripción aquí mismo. Seleccionar qué imágenes no nos gusta. Podemos quitar imágenes. Agregar imágenes. Entonces esto nos va a ayudar a poder facilitar. Y acelerar el proceso. Pero si no lo podemos importar. Y luego obviamente como vieron en mi curso. Pueden editar el producto. De forma. Igual lo pueden editar después. Agregarle GIFs. Obviamente mejorar siempre la descripción del producto. Va a ser algo que ustedes van a seguir haciendo constantemente. Una vez hayamos editado todo esto. En Deezers. El reemplazo de Overlook. Vamos a darle clic aquí a Push to Shopify. Y luego aquí le vamos a dar clic a este botón que dice aquí. Que lo agreguemos a la tienda online. Al online store. Es súper importante ese botón. Y aquí vamos a tener aquí nuestros productos. Y aquí podemos entrar al que acabamos de poner. Al que estamos viendo. Y aquí podemos editar. Podemos editar algunas cosas. Lo que quieran. Ya lo hemos editado. Pero sí que podemos volverlo a editar. Ahora. Quiero entrar aquí a Supplier Optimizer. Está increíble. Esta es una herramienta que te permite encontrar distintos proveedores de forma más fácil. Más ordenada. Uno puede ir a Shopify. Buscar productos proveedores con mejores precios. Mejores envíos. Etcétera. Y pues te va a salir a veces desordenado. Aquí te va a salir una lista en base al producto que tú pongas. Puedes poner el link. Pero también lo interesante es que puedes poner una foto de tu producto. Y te van a encontrar proveedores que estén usando esa foto. Entonces puedes encontrar un proveedor mejor. Un proveedor con mejor precio. Y ahí va a analizarlo de forma más ordenada. Que creo que es lo mejor. El mejor beneficio. Así que vamos a agregar esta foto que se usó del producto. Y aquí esperando que cargue. Y luego aquí nos va a salir una lista. Pues de proveedores con el mismo producto. Con diferentes precios. Etcétera. Entonces aquí nos va a salir todos los proveedores que han usado. O incluso similares. Con distintos modelos. Y vamos a poder comparar las opiniones. Los precios. La información. Y de forma más ordenada. Entonces podemos saber si hemos elegido el mejor proveedor. O si es que hay un mejor proveedor. Ahora algo que les mencioné en el video. Que de hecho. Ahora que se los quiero mencionar también. Es que gracias a Deezers. A diferencia de Overlook. Vamos a poder hacer. O pagar por pedidos. De forma simultánea. Mucho más rápida. Con unos botones que ellos tienen. Y esto. Cuando ya tengan sus primeras ventas. Van a poder ir a esta sección de aquí. Que como pueden visualizar. Están todas estas órdenes. Y simplemente aquí. Van a poder seguir estos pasos. Que son muy sencillos. La verdad que Deezers. Se me parece a mí. Una mucho mejor herramienta que Overlook. Recuerden ir a mi curso gratuito. Para seguir viendo este curso. Y ahora sí poder continuarlo. Con esta app de Deezers.